¡Suscríbete al canal! Tanto con sus galas como aportando contenido a programas satélites como Sálvame, Socialite o el programa de Ana Rosa, sino también el número de espectadores y comentarios en redes sociales. Poco a poco, tal como nos tiene acostumbrados la cadena, se van conociendo los nombres de aquellos participantes que convivirán rodeados de cámaras, y entre todos, hay dos que prometen dar horas de diversión y guerra. Y Lenia Padilla y Sofía Suescún. Dos perfiles carne de reality Sofía regresa triunfante a un concurso de telerealidad y lo hace acompañada de su expareja Alejandro Albalá, quien se hizo famoso por ser marido de Isa Pantoja, Chabelita. Con sólo 22 años, sabe lo que es dar espectáculo y generar interés, ya sea en las revistas, los programas o en las redes sociales, en las que alguna vez se ha mostrado ligera de ropa al máximo. La hija de Maite Galdeano no tiene pelos en la lengua, y sabe muy bien cómo funciona el medio. Tanto, que es la única persona, de momento, que ha ganado gran hermano y supervivientes, y no será porque otros no han intentado antes lograr tal hazaña. Atrás deja un 2018 que, sin duda, ha sido su año, lleno de éxito y trabajo, y en el que hasta ha debutado como cantante. Por su parte, Ylenia intentará recuperar el trono catódico que conquistó tiempo atrás, cuando se hizo conocida en Gandía Shore, y logró entrar en gran hermano VIP 3, en una edición en la que nadie tenía nada que hacer frente a Belén Esteban. La de Benidorm, que antaño era Choni pero ya no porque ha aprendido mucho de la vida, tal como afirma, también sabe estar en el ojo del huracán, y ya promete en sus redes sociales liar la pardísima, pues cree que entre sus compañeros, hay personas mezquinas y convivir viéndoles el careto no será fácil. Teniendo en cuenta que cuando escribió tal tuit solo se ha confirmado los nombres de Kiko Rivera e Irene Rosales, Antonio Tejado, Candela Acevedo y Sofía Suezcún con Alejandro Albalá, es fácil saber quién es el objeto de tal crítica. Dos mujeres con un hombre común en el pasado y es que GH Duo arrancará con el morbo de saber cuánto tardarán Sofía e Ylenia en pelearse y llamarse de todo la una a la otra. Ambas han protagonizado desencuentros en el pasado, en platos y en las redes sociales, y saben muy bien cómo lanzarse dardos, tanto a la cara como de manera indirecta. No son más que una réplica de Miriam Saavedra y Mónica Hoyos, que fueron elegidas para competir en el VIP porque tenían desavenencias por haber sido ambas pareja de Carlos Lozano, y haber aireado sus peleas y reconciliaciones en los platos. En el caso de Padilla y Suezcún, ese hombre en común es Suso Álvarez quien se quedó a las puertas de la victoria en Gran Hermano VIP precisamente, esperemos que den tantos Momentazos como han dado sus predecesoras, sobre todo, Miriam, que ha sido uno de los personajes más divertidos que ha tenido la televisión nacional en un reality desde hace años. Y que gracias a ella, sabemos cómo se mata el gusano, quién ganará el duelo. El concurso no ha arrancado oficialmente, pero sabemos que las dos van a aguantar semanas y semanas en la casa donde todo se ve y se oye, ya sea porque consigan esquivar las nominaciones, o bien porque la salven. Que casi tienen ya una plaza en la final, o al menos hasta las puertas de la misma. En ese sentido, la base de fans de Sofía es la que tiene mejor posición, pues ya han comenzado a recaudar dinero para salvarla, dando por sentado de que estará nominada semana sí, semana también. Y Lenia es la que tiene el mayor reto por delante, pues tiene que volver a enamorar a la audiencia como ya lo hiciese en sus anteriores realities, esos en los que popularizó su Tiki Tiki, aunque tampoco tiene pinta de que esto le vaya a costar mucho. Acabarán tirándose de los pelos, o por el contrario acabarán unidas y sacando un single conjunto, que herede el éxito de Pégate y muévelo.